esta vez les hablaré acerca de una triste historia de dos parejas es una linda y triste historia el chavo le escribía a su novia y le decía hola amor y ella respondía hola él decía te amo y ella respondía igual él preguntó a dónde irás y ella respondió saldré con mis amigas él contestó podemos vernos y ella respondió no saldré con mis amigas chao él respondió amo por favor necesito decirte algo muy importante ella respondió me dices otro día chao al día siguiente la chava le envía un mensaje a su novio que decía hola amor qué era lo que querías decirme oye responde por favor dos horas después la novia va a casa del novio buenas hola nena la madre lloraba qué le pasa está su hijo ayer dijo que quería decirme algo muy importante por eso vine toma mi hijo te dejó esto léelo dónde está su hijo preguntó nuevamente la novia quiero hablar con él qué pasa su mamá le dijo léelo y sabrás qué es lo que pasa chao dos horas después la novia llega a su casa y abre la carta y en la carta decía hola amor solo quería decirte que te amo muchísimo sos mi todo y que siempre te amaré quería decirte que estaba enfermo quería pedirte que por favor pasarás pasarás el poco tiempo que me quedaba de vida al lado mío te amo atentamente tu novio moraleja nunca dejes de demostrarle a esa persona cuánto lo amas cuánto es importante en tu vida dale el tiempo que sea necesario estar contigo y no dejes solo para divertirte porque no sabes si se irá de tu lado trata de pasar el tiempo con esa persona que tanto amas el mayor tiempo posible recuerda no sabes hasta cuándo estar ahí contigo recuerda esto valora a la persona que te valora nunca sabes si esa persona estará siempre contigo porque recuerda esto hoy estamos pero mañana no sabemos no sabemos si ags perdón sí tao